Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Justicia de Ortega lleva a juicio a los presos políticos Mac Jerez, Víctor Hugo Tinoco y Nidia Barbosa y condena al padre de Miss Mundo, Nicaragua. CIDH denuncia manipulación de pruebas en juicio contra opositores. Dictadura asegura que fortalecerá relaciones con Irán ante lo que consideran amenazas a sus revoluciones. En El Pulso, pobladores se toman instalaciones de la Fundación Familia Fabreto para evitar la confiscación oficial del Estado. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este viernes 11 de febrero del 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. El dirigente estudiantil Mac Jerez y el exvicecanciller y excombatiente sandinista Víctor Hugo Tinoco enfrentaron este día su juicio político en las instalaciones de auxilio judicial, conocidas como el Nuevo Chipote. Sin mayores sorpresas, los presos políticos fueron declarados culpables por el régimen de Daniel Ortega, que les atribuye el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. La Fiscalía pidió 13 años de cárcel para cada uno. Este día, también fue juzgada la presa política Nidia Barbosa, miembro de la Alianza Cívica. La opositora fue procesada en Masaya por los supuestos delitos de conspiración contra el Estado y propagación de noticias falsas. Mientras, Douglas Cerros Lanzas, originario de Condega y padre de Miss Mundo Nicaragua 2021, fue condenado a 12 años de cárcel por los mismos delitos, más el decomiso de una camioneta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, condenó las graves afectaciones al debido proceso y al derecho a la defensa en los procesos judiciales de las personas presas políticas en Nicaragua. La CIDH manifestó que recibió información sobre la manipulación de pruebas para inculpar a las personas procesadas, así como acusaciones basadas en testimonios de funcionarios públicos, publicaciones de redes sociales y en las actividades de liderazgo político, protesta social o defensa de los derechos humanos, lo que corresponde a la falta de independencia judicial, en un claro desmero del Estado de Derecho y de la democracia. Asimismo, urgió al Estado a liberar inmediatamente a todas las personas detenidas en el contexto de la crisis iniciada en abril del 2018. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos de la Organización Mundial contra la Tortura expresó su más profunda preocupación ante los actos de intimidación y el inminente riesgo de ataque contra las comunidades y personas defensoras indígenas del territorio mayauna saunías, situado en la zona núcleo de la Reserva de Bióspera Bozahuas, en la costa caribe norte. El observatorio condenó fuertemente el continuo hostigamiento y violencia y urgió a las autoridades nicaragüenses a poner fin a las violaciones de los derechos de las personas y comunidades indígenas de la costa caribe, e investigar de manera inmediata e imparcial las masacres. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la segunda en el poder presidencial, Rosario Murillo, felicitaron al régimen de Irán en el aniversario 43 de la Revolución Islámica, y reafirmaron que continuarán fortaleciendo los lazos bilaterales. En una carta enviada al mandatario iraní Ebrahim Raisi, la pareja dictatorial destacó que ambos países han resistido con firmeza las perversas agresiones de aquellos que únicamente pretenden subordinar y esclavizar. Irán es uno de los países que felicitó a Ortega por su reelección en las ilegítimas elecciones generales del 7 de noviembre y envió a la ceremonia de investidura al funcionario Mohsen Reysay, identificado como supuesto terrorista por la justicia argentina. El régimen Ortega Murillo mandó a disfrutar en grande el próximo fin de semana y el día de San Valentín considerado una fecha que promueve el consumismo. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, autorizó a la ministra del Trabajo, Albaluz Torres, declarar el 14 de febrero, día de azueto, con goce de salario para todos los trabajadores del sector público. La disposición fue dada a conocer por la vocera del régimen Rosario Murillo, quien celebró que los trabajadores van a tener un fin de semana largo y ese 14 de febrero también recibirán el ajuste salarial correspondiente al mes de enero. Pobladores de San José de Cusmapa del departamento de Madrid se tomaron este viernes las instalaciones de la Fundación Familia Fabreto para evitar que sea ocupado por operadores de la dictadura, luego que el régimen cancelara su personería jurídica a principios de mes. A través de fotos y videos publicados en las redes sociales, se observó a las familias afectadas gritando «somos Fabreto», mientras se mantenían vigilantes en el lugar. En las afueras se instalaron patrullas de la policía. Esto dijo a 100% Noticias la profesora Claudia Lobo, una de las manifestantes que se identificó como una militante sandinista, a quien ahora le avergüenza la situación. Soy maestra de secundaria del Instituto Nacional Rafael María Fabreto. Soy militante del Frente Sandinista y lamentablemente pues me da vergüenza decirlo por lo que estamos viviendo el día de hoy. Nosotros pues hemos escuchado noticias de lo que el gobierno ha estado haciendo en otras partes de Nicaragua, pero lamentablemente el día de hoy la sentimos en carne propia, por lo que nuestra comunidad ha sido, nos tocaron el corazón, nos tocaron el alma, porque tocaron algo sagrado como es la Asociación Familia Padre Fabreto, que ellos creen que quitando el personal y quitándole los beneficios a los niños van a callar a la gente. Todos nosotros estamos indignados ante esta situación. El pueblo está unido, el pueblo rechaza esta acción del gobierno porque no es justo. Estamos queriendo, el país quiere salir de la pobreza, quiere que haya una mejor educación, calidad educativa y en este sentido pues parece que estamos caminando hacia atrás, por lo que al quitarle la personaduría jurídica a esta asociación reconocida a nivel nacional e internacional, ya que cuenta con donantes de Estados Unidos y España nos están afectando a la mayor parte de la población de San José de Cusmapa. No hay un cusmapeño que no haya pasado por la familia Fabreto. Todos somos beneficiados de una u otra manera. Ha beneficiado a 29 escuelas de nuestro municipio y cabe señalar que nuestro municipio pues es un municipio donde tiene comunidades con personas de escasos recursos económicos. Se ha venido avanzando, es cierto, se han dado proyectos y todo, pero la educación es lo primordial y sobre todo la alimentación en los niños. Eso es lo que más le duele a los habitantes de las comunidades aledañas a nuestro municipio y igualmente a los pobladores del casco urbano. Estamos unidos en esa lucha porque lo que queremos es hacerle llegar el sentir de nuestro pueblo, de nuestra comunidad a Daniel Ortega. Es cierto que la verdad no sabemos por qué tomó esa represalia contra la familia Fabreto. Sabemos que es una institución no gubernamental, apolítica, no se ha prestado a ningún partido político y lo que ha hecho es beneficiar a más de 40.000 niños a nivel nacional. En nuestro municipio tenemos 2.500 niños que son atendidos por esta asociación Fabreto con diferentes beneficios como son el reforzamiento escolar, clases de danza, clases de computación, clases de inglés. A la alimentación se le da un almuerzo, se le da un refrigerio. A las comunidades, a las escuelas de las comunidades del MINET les garantiza el complemento a la alimentación ya que el gobierno solo garantiza el arroz, los frijoles y el cereal. Entonces ellos garantizan el resto y de esa manera pues imagínense, quedamos cortos, quedamos bien, quedamos como decirle, no sé, no tengo palabras para expresar mi sentir y el sentir de todos los cusmapeños, de todos los fabretinos principalmente. Es una lucha que tenemos porque no queremos dejarnos quitar los edificios de Fabreto porque con tanto sudor luchó ese hombre santo para que hoy en día solo venga el Estado a apoderarse de los edificios y lo hagan como un centro o que instalen oficinas de gobierno. No es justo ver los comedores vacíos cuando anteriormente se atendían niños en los dos turnos y en su turno contrario de la escuela normal, de las clases de primaria normal. Muchos becados, muchos becados, muchas personas que hoy quedan sin la oportunidad de continuar con sus estudios universitarios porque contaban con una beca. Ellos brindaban su servicio para que se les diera esa beca. Igualmente 36 trabajadores que pasan a la lista de desempleados en el municipio y cabe señalar igualmente que nuestra población es pequeña. Nuestra población apenas estamos en los 8.300 habitantes y más del 60% de la población apoya a la obra y queremos hacer llegar este sentir de toda la población. Yo me he tomado el tiempo para protestar porque no es justo. Esto es una injusticia para nuestra Nicaragua, es una injusticia para los niños, es una injusticia para Cusmapa, siendo que Cusmapa es la cuna del padre Fabreto y estamos a víspera de la celebración de su aniversario, el 22 de marzo. Consultamos a nuestros lectores que opinan acerca de la situación y sobre la persecución a organismos no gubernamentales ONG. Escuchemos sus opiniones enviadas a nuestro WhatsApp. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. En primer lugar es inaceptable, inaceptable, tal acción de la dictadura criminal de Ortega y Murillo. Es totalmente reprochable, desde todo punto de vista, desde todo ángulo que lo querramos ver o buscar, es reprochable y condeno tal acción de Ortega y Murillo. En cuanto a la población que se toma las instalaciones para no ser despojado de algo que ellos consideran un bien para el futuro de sus niños y sus niñas, de sus jóvenes, creo que es una acción digna de todo respaldo del pueblo azul y blanco, porque hay que identificar de qué parte del pueblo se merece el respaldo. Lógicamente, esta cantidad de miles de afectados entristece al país, indigna. Excelente, excelente. Solo el pueblo salva al pueblo. Considero que esto es un crimen atroz a la niñez más empobrecida. Debe ser castigado. No tiene perdón. Hombre, este tema está de Moclin, el diólo en persona, porque no quiere ni la escritura, no quiere nada. Él quiere ser el rey aquí en Nicaragua. Él quiere hacer y deshacer y que, quién sabe, que todo el que está en contra del que se muere y hambre, no le importa, sean niños, sean ancianos, malditos. Artículo 66 conversó con un funcionario del Ministerio de Educación, bajo condición de anonimato, quien nos compartió su descontento con la decisión del régimen. Hay grupos de padres de familia cuidando por turno, pero parece que la situación se va a arreglar, porque ya esto, a nivel de todo el mundo, ya salió la información, ya siempre la situación. ¿Cómo que se va a arreglar? Porque ya la personería está cancelada. ¿Cuál es el proceso que podrían continuar? Es que parece que las cuentas están saliendo normales y todo eso, y como Fabreto Children, una organización que está bien, como es de los Estados, que está bien asegurada y su personería jurídica y todo, pues, y va a decir que ahí, pues, a mí me dijo uno de ellos que iban a fusionar tres centros, que dice, incluso salen de aquí de Cumapa y los otros dos no se sabe de dónde son, pues, a nosotros lo que nos interesa aquí es el municipio de Cumapa, porque los niños se pusieron, los pobrecitos, ahí hasta las autoridades, y me imagino que a lo mejor va a quedar aquí el municipio funcionando. ¿Con las mismas autoridades que ya tenían o va a ser con las autoridades del Ministerio de Educación? Sí, con las mismas autoridades va a funcionar, porque son los mismos ellos que iban en el control y dominio. Es decir que a ustedes no les han dicho todavía quiénes serían o quiénes iban a ocupar los puestos. No, los que iban a ocupar los cargos, gente de confianza del gobierno, no los que iban a ocupar esos cargos. ¿Pero todos del Ministerio de Educación también? No, imagino que son las partes técnicas que iban a asumir ahí. ¿Quiénes están platicando en este caso el Ministerio de Educación con los pobladores? No, no, aquí no hay diálogo ninguno con ellos. Parece que es el mero de la fundación Kevin Marinacci, pues, el americano y el gobierno. De ahí, de aquí nadie, aquí no hay diálogo con nadie. ¿Y cómo está en este momento el lugar? ¿Hay presencia policial? ¿Las familias están ahí todavía resguardando? ¿Sabe cuánto tiempo se van a quedar ahí también? No se sabe. Aquí dicen que se van a turnear por... Se van a hacer turno por comunidad ahí hasta que se arregle la situación. ¿Hay presencia policial, profesor? ¿Hay cerca? Sí, hay bastante. Ahí están en sus delegaciones militares, ahí están los policías. Y el pueblo está todo normal, todo tranquilo, pero claro, antiguo, sí. En la mañana dice una niña mía que ya había venido a patrulla. Y que vinieron del departamento de Somoto. Vinieron aquí a Timotín y todo eso. A impresionar a los niños porque eran más niños que adultos desde la mañana. ¿Cómo cuántos niños había y adultos? Como 200 niños habían ahí, todos cantando y todo eso. ¿Ya algunos policías ya se retiraron? No, ellos no se han ido, se han ido retirados a su delegación. ¿Qué opina acerca de esta cancelación de muchísimos organismos no gubernamentales? No, bueno, yo pienso que es una injusticia que le están haciendo principalmente a los niños de otra persona. Es a los niños lo perjudicado a ellos. Porque le hacen falta el parte cada día a los centros escolares. Vean que Fabreto lo abastecía con buena comida a los niños. Porque la comida que es el gobierno no es buena comida. Arrocita y frijoles, eso es todo. Y Fabreto da buen complemento a los centros escolares. Ya se ha parado esto. Entonces los niños, yo me digo que hay bastante caritas tristes los niños. Se ida a pesar. Y que realmente sería dejarse quitar algo que Fabreto lo ha dejado a todos nosotros, los comapeños. Y realmente ese es un patrimonio de nosotros. ¿Cómo lo van a ir a gobernar el gobierno? Bueno, si el gobierno sí tiene dinero que construya, pero no que no le quite las cosas a los niños. Porque está a pesar de los niños del campo. Principalmente yo no trabajo como maestro. Hay hambre en este pueblo, en este Nicaragua hay bastantes empleos, hay trabajos. Han migrado bastantes padres de familia para Estados Unidos, Costa Rica. Y usted sabe que todo lo que sube son los pobres niños. Y nosotros tenemos la fe en el padre Fabreto, que sabemos que es un santo. Y va a ver que vamos a resolver esta situación aquí en el municipio, ¿me entiendes? Sí. Es decir que ustedes también como Ministerio de Educación se sienten afectados con esta medida. Sí, es que yo estuve también con el padre Fabreto cuando era niño y yo trabajé bastante. Y como decimos nosotros, en Nicaragua se nos cuesta la causa y no podemos perder eso de puro gusto. Es que se le da educación desde educación inicial, primaria. En los años anteriores estaba el sistema tutorial de aprendizaje, después cuando estudiaban todos los chavales del campo, pescado y todo eso. Y estudiaban carreras con buen prestigio, se preparaban con chavales que salieron excelentes. Y el gobierno cortó ese proyecto y promete educación rural del gobierno ya. Pero Fabreto trabajó bastante en eso. Bueno, muchas gracias profesor por su confianza. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. Después de la lluvia de mensajes de nicaragüenses que le piden al artista mexicano Cristian Nodal, cancelar su concierto en el país debido a que proyectaría una supuesta normalidad en medio de la represión gubernamental, el cantante respondió a través de Twitter que no tenía ni idea de la situación y agradeció a sus seguidores por hacerle llegar los mensajes. Sin embargo, horas después manifestó que seguía sin entender lo que ocurre en el país, pero hará lo correcto. Nodal no aclaró si cancelará o no su concierto, aunque añadió que su única intención es que disfruten de su show y gozar de toda su gente de Nicaragua y su cultura. Un usuario le contestó que cuando entre al aeropuerto de Managua con una bandera nicaragüense y grite Viva Nicaragua Libre, entonces podrá entender. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país.